Hola gente, en el video de hoy les voy a mostrar los 5 jugadores actuales más caros de la liga argentina. Espero que el video les guste ya que se van a venir muchos videos más relacionados con top y demás. Así que nada, no perdamos más tiempo y vayamos con el video. En el puesto número 5 lo tenemos a Alan Velasco. Tan solo un puñado de partidos en Independiente avanzaron para confirmar el potencial de Velasco, un joven que posee rabos que se encuentra en extinción. El extremo de una gambeta corta letal cotiza los 12 millones de euros a sus 18 años. Es una de las grandes promesas en Argentina que aspiran de su equipo Independiente a Villanera poder retener, aunque saben que no podrá ser por mucho tiempo, ya que al ser un delantero que lo gusta encarar además de cortar con un portetoso remate, lo hace muy tentador en cuanto a poder renegociar su ficha valorada en 12 millones de euros. En el puesto 4 lo tenemos a Julián Alvarez, hecho de derecho por la mano de Marcelo Gallardo en River. Técnica, táctica y físicamente preparado para cualquier ocasión. Sorprendió a Jaloni y por eso lo citó a la selección. Cotiza los 15 millones de euros. Julián Alvarez es uno de los delanteros nacionales en Argentina quien juega en River Plate, siendo uno de sus referentes a pesar de su fuerte edad al contar con tan solo 21 años. Él mismo forma parte de la estructura central en el equipo de Marcelo Gallardo y cuenta con mucha velocidad y versatilidad para moverse en todo el aspecto del ataque. Además de contar con llegada al gol, lo que ha llamado la atención del Valencia, la Real Sociedad e incluso el Real Madrid, quienes para poder llevárselo deberán abonar unos 12 millones de euros que está valorada su ficha. En el puesto 3 lo tenemos a Gonzalo Montiel. El muñeco Gallardo lo utilizó por necesidad como marcador de punta derecho y allí se consolidó técnico, veloz y de buena lectura actualmente en la zona de la finalización. Montiel salió campeón con la selección argentina y su cotización aumentó a 17 millones de euros. Los hinchas de River tienen adoración por él. Sin duda, un apuesto interesante por un futbolista de 24 años que acaba el contrato al final de esta temporada y por el que River deberá negociar. Marcelo Carracedo ya aseguró antes de la pandemia que era el momento para ir a Europa. Gonzalo está maduro para jugador y se encuentra bien para realizar el salto. De todo modo, depende la situación de la pandemia, los mercados y la economía de los clubes, ha explicado Carracedo. Y es que el futbolista quiere jugar a Champions la temporada que ahora comienza. En el posto 2 lo tenemos al Nicolás de la Cruz. En el momento que menos alentador era el paronama del Uruguay en River, Marcelo Gallardo lo provisó como nadie y logró que se transformara en una pieza fundamental del equipo alcanzando el nivel de la selección. Actualmente cotiza los 18 millones de euros y es uno de los futbolistas más caros de Latinoamérica. Inteligente, veloz y de una pega excelsa. Seguramente pronto lo veremos en las grandes ligas. Y por último tenemos el jugador de Vélez, Pío Almada. La mano de Gabriel Heysel y la paciencia de Vélez Arfield, que sabe cómo comportarse con ese tipo de talentos, le sirvieron a la joya para adaptarse al fútbol argentino y cumplir por momentos con aquello que prometía en su etapa como juvenil. A su 20 años cotiza los 20 millones de euros y es una de las obsesiones del Manchester City. Los Juegos Olímpicos pueden posicionarlo como un hombre de selección. Bueno gente, ya saben que si les gustó el video le pueden dar me gusta y suscribirse para hacérmelo saber. Así que nada, nosotros nos estaremos viendo en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.